Y si se corta, es buenísimo. Ah, bueno. Absurda. La mantiene y hace un muy buen pase a Pato. Y ese es el cambio que necesitaba el equipo. Muy bien, Pato. Ahí tiene tiempo, dice, para cambiar de banda. Pero dice igual por el mismo lado. Quintia tiene un centro a Gondi. Y está Gondi. La cabecea. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Puerto Nuevo. Se empata el marcador. Dos a dos. Vamos, chicas. Muy bien. Puerto Nuevo en esta. El cambio haciéndole... Dándole razón a Néstor. La inclusión del top clave. Dos a dos. Dos a dos. Va Janis, saca largo. Bien, Pato, que entró muy bien. Tira un centro. Y Gondi trata de pelear. La ropa. Quinti. ¡Gol! 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 Tres a dos. Puerto Nuevo, señores. Excelente segundo. Tiene tiempo de la chica de Puerto Nuevo que se lo creyeron y ahí está. Había falta. Para mí eso era falta. Dice que es hombro contra hombro, pero ahí había hombro contra espalda. Me parece que se equivoca la jueza en esta. Por eso este pato se paró sin ningún problema. Y empata Camionero. Una jugada fortuita, la verdad. Serie de rebote es para mí precedida una falta. No lo considero así la principal. Tirar el bordo. Tirar a todo el centro del área. ¡Pedigoso gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Puerto Nuevo! Me parece que en este caso es auto-gol de la número dos. Un buen pelotazo. Justo al medio. Gana bien. En este caso Puerto Nuevo. Y va Quiti. Y la lleva Quiti. Contra la número seis. Mete un centro excelente. Y Nancy... ¡Gol! 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 Gol de Nancy pero la jugada es de Quiti. Excelente. Excelente la número diez de Puerto. Figura el día de hoy. ¡Gol de socko! Edesis. Jeffery. 25. Tu, tu, tu as pasas, tu. Tu, 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 tu. Tu, tu te caes. Tu my pero...